Tengo aquí en el estudio el gusto de recibir a Romain Nadal, embajador de Francia en Venezuela. Ya ha anunciado su despedida y para mí es un honor tenerlo aquí. Hemos conversado en varias oportunidades en este programa. Hemos conocido no solamente el rol de diplomático, sino el ser humano, quién es Romain Nadal y su vinculación con Venezuela. Así que le agradezco que entre estas, creo que eran 17 solicitudes que tenía de programas de radio o programas de medios para conceder una entrevista, haya sido esta el espacio que usted haya seleccionado para despedirse de alguna manera de una forma más masiva con el público venezolano, con los venezolanos que le tienen tanto aprecio. Buenos días y bienvenido, embajador. Buenos días, gracias por la invitación. El cafecito está exquisito. Ah, qué bueno, me alegra. No voy a decir que vine para el cafecito venezolano, que siempre es sabroso, pero es una motivación. Yo creo que va a extrañar nuestro cafecito venezolano. Lo voy a extrañar muchísimo, por supuesto, y no solo el café. Yo quiero regresar hace seis años, cuando a usted le dieron, diría yo, la oportunidad, porque usted me comentaba que su primer cargo como embajador, no en su carrera diplomática, pero como embajador, fue Venezuela. Claro, por supuesto. ¿Qué fue lo primero que pensó cuando le dijeron, bueno, su destino ahorita diplomático como embajador, su primer país, va a ser Venezuela? Mucha angustia. Angustia porque era mi primer cargo de embajador, porque el país atravesaba en 2017 una crisis política grave, con mucha polarización, y era un reto para mí. Un reto de cómo iba a trabajar en un país en crisis, cómo iba a liderar un equipo, cómo iba a trabajar con los demás diplomáticos en el país, con las instituciones internacionales, con el gobierno venezolano, con la sociedad civil, con la oposición. Yo estaba muy angustiado. No sabía si iba a estar a la altura. Y entonces era para mí una inmensa motivación, un sueño llegar a Venezuela, porque yo nunca había pisado esa tierra, pero conocía la historia y en particular la historia de la independencia y del libertador. Yo había estudiado civilización hispánica y el idioma español como primer idioma. Y tenía un papá que era catedrático de civilización hispánica. Entonces yo había leído, comentado y traducido los textos del libertador y conocía la historia de Venezuela a través de la independencia y, por supuesto, de la historia hasta la historia más contemporánea del país. Entonces me hacía mucha ilusión, pero tenía mucha angustia. Era un reto y tenía mucha motivación. Yo quería saber si iba a ser capaz o no de enfrentarme a una situación difícil en un país y la capacidad de liderar un equipo y de proponer a mi gobierno una estrategia para tratar de acercarnos a Venezuela en un momento complicado de su historia. Este era el reto para mí y tenía mucha angustia, pero también mucha motivación. Vine aquí con las ganas de trabajar. Siete días a la semana con todo el equipo de la embajada que no conocía, pero quería comprometerme. De hecho, cuando llegué, llegué el 18 de junio. Normalmente yo tenía derecho a vacaciones de verano porque yo había trabajado mucho durante cuatro años como portavoz y me quedaban muchísimos días de vacaciones. Y cuando llegué, cuando vi la situación del país, dije no voy a tomar vacaciones de verano y tuve que volver a finales de agosto del 2017 a París para la conferencia de embajadores, pero del 18 de junio hasta finales de agosto trabajé todos los días para entender lo que estaba pasando en el país y lo que podía proponer a mi gobierno como estrategia. El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, me había recibido dos días antes de salir para Venezuela y me había dicho yo espero de ti una estrategia en el mes de agosto. Yo quiero que me digas lo que piensas de la situación del país y cómo podemos actuar como país. Y me había dado un mes y medio para proponerle a través de una nota escrita lo que podíamos hacer. Es decir que yo tenía un reto por delante muy grande. El presidente de la República es una personalidad muy importante para nosotros los franceses, por supuesto. Y él me había pedido un trabajo que yo tenía que entregar con el equipo de la embajada porque fue un trabajo colectivo bajo el control también del ministerio en París. Pero el presidente me había dicho yo espero en las próximas semanas un análisis y una estrategia. ¿Cuál fue esa estrategia? Un poco la manera de resumir cuál ha sido, cree usted, su papel como diplomático en medio de una circunstancia política compleja. La estrategia fue en dos ejes claves. La primera, favorecer la negociación política. El rol de la diplomacia es de tratar de resolver una crisis por vía pacífica. Entonces el primer eje era discutir con todos los actores políticos en Venezuela que podían favorecer una negociación y una salida negociada. El segundo eje, y ese era bastante novedoso, era acercarnos a la sociedad venezolana. Tratar de multiplicar los proyectos de apoyo a la sociedad civil a través de socios dentro de la sociedad venezolana que teníamos que identificar en los sectores de la educación, de la salud, de la cultura, de la economía, de la inclusión social, del deporte, del apoyo a las personas con discapacidad, con necesidades especiales, etc. Los medios de comunicación, por supuesto. Y eso tuvimos que necesitar más meses que el verano del 2017 para poder identificar. Eso fue un trabajo de varios años. Pero el segundo eje que le propuse a mi gobierno era de acercarnos a la sociedad civil y de utilizar las herramientas de nuestra cooperación para poder apoyar a la sociedad venezolana. Y de hecho el gobierno francés aprobó esa estrategia y ahora después de seis años tenemos cientos de proyectos desarrollados en el país en muchos ámbitos y tuvimos una financiación importante porque ya supera los seis millones de euros por año en ayuda alimentaria, en ayuda médica, en ayuda educativa, en el sector también del deporte, de los intercambios artísticos y culturales y creo que eso nos acercó muchísimo a la sociedad venezolana y nos permitió entender mejor el país y la dinámica social dentro del país. Creo que la diplomacia del siglo XXI es una diplomacia que no se limita a las relaciones institucionales pero que va a acercarse a la sociedad, a entender y a tejer lazos directos y a favorecer también los lazos entre sociedades, es decir, entre asociaciones francesas y venezolanas, entre sectores de la sociedad francesa y de la sociedad venezolana. Porque no olvidemos que el mundo que nos rodea es un mundo que ha cambiado mucho. Antes las relaciones internacionales eran el monopolio, entre comillas, de los diplomáticos. Ahora no, las sociedades intercambian a través de espacios que han aparecido en los 20, 30 últimos años. Las nuevas tecnologías permiten hoy a la sociedad venezolana directamente acercarse a la sociedad francesa o a otros países del mundo, por supuesto, a otras sociedades de forma muy directa. Los diplomáticos nos tenemos que conectar a esa dinámica y no perderla, porque si no, nos apartamos y nos van a competir otros actores de la sociedad que van a lograr resultados mejor que nosotros. Por eso yo, con todo el equipo de la embajada, me conecté a la sociedad venezolana porque yo no quería que actores venezolanos o franceses se acercaran sin que yo forme parte de esa dinámica. Yo quiero formar parte de esa dinámica, no la quiero ni impedir ni perdérmela. A ver, ¿qué ha aprendido nosotros los venezolanos? Porque, bueno, tuvo una, estos son seis años y usted lo ha dicho, su enfoque era no solamente tener la actividad diplomática, sino conocernos, realmente conocer el país. ¿Cómo nos describe y qué le dejamos nosotros a usted? ¿Qué huella le dejamos a usted en lo particular? Y luego hablemos de los retos diplomáticos, ¿no? Que seguramente dejaron huella en usted como embajador. Bueno, el pueblo venezolano es un pueblo fraterno. Yo creo que lo que más me ha impactado en todos los rincones del país que he visitado es la increíble capacidad de recibir al otro, de reconocerlo y de respetarlo del pueblo venezolano. Porque probablemente el pueblo venezolano es un pueblo mestizo. Venezuela es un crisol. Es un crisol de identidades. Entonces, vinieron aquí gente de todo el mundo, de Europa, por supuesto, pero también de África, de Asia, de Medio Oriente. Aquí hay muchas religiones, muchas culturas mezcladas que han producido un pueblo auténticamente universal, de cierto modo, con su identidad, por supuesto, con su historia, pero muy abierto al mundo. Y eso para mí es una gran lección, sobre todo que en el siglo XXI necesitamos pueblos como el pueblo de Venezuela, capaz de acercarse a los demás y de entender a los demás. Eso es absolutamente fundamental. Creo que es una característica que lo une también al pueblo francés, porque en Francia también tenemos esa conciencia universal. Y eso hace de nosotros dos pueblos que se abren a los demás y que reciben también a los demás de forma fraterna. Pero Venezuela es un país increíblemente fraterno. Que sea en la escuela más alta del país donde yo estuve tomando un café con la maestra que me recibió, como en los Llanos Apureños, donde hay una pequeña escuela fundada por profesores del Colegio Francia, en estos dos lugares hay el mismo espíritu fraterno. En estos dos lugares me recibieron, me ofrecieron una parilla, compartieron conmigo los valores de la comunidad local. Y eso es una joya en un mundo hoy donde siguen habiendo tensiones, nacionalismo en algunos rincones del mundo y guerras y enfrentamientos. En Venezuela hay un espíritu auténticamente fraterno. Se recibe al extranjero como a un miembro más de la familia. Eso es algo absolutamente increíble. Yo diría una joya que hay que preservar. Como diplomático, ¿qué elecciones le ha dejado la función diplomática en Venezuela? Sobre todo el hecho de tener que reunirse con dos sectores, gobierno y oposición. Que siempre hay que escuchar, respetar y discutir y negociar. Y eso es la esencia de la diplomacia. La diplomacia tiene siempre que buscar soluciones pacíficas y discusiones. Y durante esos seis años, a pesar de momentos que fueron a veces difíciles y muy tensos, nunca renunciemos a favorecer la discusión y la negociación. Porque eso es la vocación del diplomático. Y a pesar de la dificultad del pesimismo, porque eso también es una gran amenaza para la diplomacia, el escepticismo, el cinismo, el pesimismo, no sirve para nada esa reunión. Yo pienso, sí, que siempre merece la pena reunirse, organizar negociaciones. Es algo imprescindible. Eso vale para Venezuela como cualquier otra parte del mundo. Y en Bruselas, el presidente francés organizó de nuevo una reunión con tres grandes países latinoamericanos, Brasil, Argentina, Colombia, con dos representantes de Venezuela, con el alto representante de la Unión Europea. Y creo que esa reunión fue útil. Siempre es útil intercambiar, conocer a los análisis de los distintos actores e intentar acercar las posiciones. Eso es fundamental. Y creo que como diplomático, la gran lección de esos seis años es que nunca renunciaré a discutir, a escuchar, a respetar y a negociar. De esa reunión a Bruselas, que justamente iba hacia allá, porque el presidente Emmanuel Macron ha tenido una función principal, sobre todo de articular esa reunión que se diera allí en Bruselas. ¿Ha salido algún acuerdo previo o solamente ha sido con el ánimo de acercar dos posiciones tan distantes en un momento electoral para Venezuela? No se trataba de una negociación. Se trataba de una reunión para intercambiar entre países europeos, la delegación venezolana, países latinoamericanos, mirar cuál es la situación actual de la negociación y cómo nosotros la podemos favorecer. No olviden que Francia no participa en esa negociación, no es parte de esa negociación y no hay ninguna voluntad de participar o de ingerirnos en la negociación y en la situación política interna de Venezuela, pero sí queremos favorecer el acercamiento y la negociación. Estamos a disposición de las partes para suscitar confianza, para generar confianza. Y eso lo vamos a seguir haciendo en los próximos meses y ya verán que Francia seguirá muy activa con la Unión Europea y con los países europeos y con los países latinoamericanos porque queremos a Venezuela. Queremos que Venezuela pueda volver a una vida política apaciguada. Que haya confrontación de ideas, debate de ideas es normal en cada país, pero lo que pensamos que no es bueno para Venezuela es que haya violencia política. Eso creo que es malo para Venezuela como para Francia. Francia también conoce polarización y sabemos también lo que es la conflictividad política. Francia es un país de gran polarización política también. Yo no estoy dando lecciones, pero pensamos que la mejor forma de resolverla es a través de un debate pacífico entre fuerzas políticas. Vamos a hablar de Romain Nadal, no el embajador, sino el ciudadano francés que llegó aquí a cumplir una función diplomática. ¿Qué se lleva de Venezuela? Y en su discurso me he impresionado porque yo he tenido también la oportunidad de entrevistar aquí, de despedir y dar un cierto homenaje a los diplomáticos que se van, pero uno puede pensar que ustedes, bueno, sí, se relacionan con el país, cada cuatro años, a usted le dieron dos años más, lo mueven de país para llevar la función diplomática o de la embajada, pero a usted realmente se le ha visto visiblemente conmovido, ¿no? ¿Por qué? Porque son seis años de mi vida que dediqué a Venezuela, Venezuela me recibió, como ya lo dije, como miembro más de la familia, entonces para mí es un dolor inmenso, se me apretó el corazón durante este discurso, como se me aprieta el corazón cuando estoy hablando y hasta que deje el país el 4 de agosto será difícil para mí, es como una forma de luto, quizás puede sorprender porque hablar de luto es hablar de la pérdida de un miembro, de un ser querido, pero de cierto modo saliendo de Venezuela está muriendo algo dentro de mí que me provoca una inmensa tristeza. Un diplomático es también un ser de carne y hueso con emociones, yo no tengo vergüenza en decir que para mí es como un luto y que efectivamente este día de fiesta nacional el 14 de julio frente a había casi mil personas o más de mil personas en la residencia, me fue difícil esconder mis lágrimas anunciando que iba a salir del país y en los próximos días hasta el 4 de agosto probablemente que tendré otras ocasiones de llorar, yo creo que no es vergonzoso para un diplomático mostrar que tiene también emociones, yo hubiera preferido no llorar porque es difícil llorar en público, pero soy así y yo voy a decir también que en Venezuela me enseñaron que las emociones son también respetables, los venezolanos expresan mucho sus emociones, yo lo he visto en los 6 años, que sea la alegría o la tristeza porque yo compartí aquí lutos con los venezolanos y momentos de gran alegría, momentos de tristeza con amigos venezolanos que perdieron seres queridos porque esto forma parte de la vida y les acompañé en estos momentos, yo hice aquí amistades fuertes con venezolanos y vi que en Venezuela se expresan las emociones, probablemente más que en Francia y creo que es un talento, es una característica muy positiva, hay que expresar las emociones y en Venezuela los venezolanos saben expresarlas y usted me preguntaba cosas que me impactaron, la gran alegría de los venezolanos, vivir un luto en Venezuela es una gran lección porque los venezolanos viven ese luto también con la esperanza, los que creen de que el ser que ha desaparecido sigue vivo y que está dentro de nosotros, los no creyentes también viven los lutos aquí con mucha esperanza y hay siempre música, conciertos en momentos de gran tristeza y eso me ha gustado mucho y me ha impresionado mucho, los venezolanos me dieron una gran lección de vida cual sea el sector de la sociedad venezolana optimismo a pesar de las dificultades de la vida gran optimismo y gran voluntad de vivir unas ganas de vivir increíbles expresan los venezolanos a diario de nuestro país con qué paisaje se queda no tiene que escoger uno usted ha recorrido el país de principio a fin los paisajes que me han impactado son muy diversos en Venezuela me ha impactado el llano que descubrí en los últimos años de mi estancia los llanos apureños los llanos monaguenses son espectaculares el amanecer en el llano es algo absolutamente increíble pasearse a caballo oír la naturaleza las garzas los chigüires apure es un estado absolutamente fascinante pero como no podría mencionar a los tepulles porque yo hice con un grupo de pemones la excursión al Roraima fueron siete días de una travesía inolvidable una caminata absolutamente mágica con paisajes que no se ven en ningún lugar entonces como no no me llevaría a los paisajes de los tepulles que son probablemente los paisajes más originales que haya en Venezuela que no se pueden encontrar en ningún otro lugar del mundo el Roraima el Salto Ángel el Ayuantepuy y todos los tepulles que pude ver y descubrir un tepull más pequeño que se puede excursionar y que recomiendo cuando se está en la laguna de Canaima que es el Curabaina que es espectacular porque se puede hacer el ida y vuelta en el mismo día y cuando se llega a la punta del Curabaina se ve a dos otros tepulles gigantes esos que son mucho más difícil de acceder a través de la selva eso es un recuerdo imborrable me llevo también los Andes venezolanos y Mérida los páramos tuve también el privilegio de hacer varias estancias en los en los páramos la Arepa Andina la gastronomía espectacular usted me comentó usted que desayuna todos los días desayuna Arepa bueno depende de los días pero debo de confesar que la Arepa es muy tradicional el Casabe usted sabe que yo he confesado en varias ocasiones mi adicción casi al Casabe porque es muy crujiente y me recuerda un poco el pan francés entonces Arepa Casabe bueno y toda la gastronomía venezolana me ha fascinado ¿cómo le gusta la Arepa? la Arepa me gusta con aguacate con carne mechada y también con pescado en la zona costera te preparan la Arepa con pescado con cazón con cazón y eso es exquisito delicioso delicioso y caraota también me gusta mucho la caraota lo descubrí aquí en Venezuela y la Arepa con caraota aguacate porque se pueden meter varios ingredientes en la Arepa es absolutamente fascinante y sabroso ¿cómo nos ve embajador en el futuro? ¿qué cree usted que quizás lo que usted tan hermoso me ha contado hoy en esta entrevista el venezolano no ve o quizás está consciente de lo que tiene pero siente imposibilidad de imaginarse un futuro tal como usted lo ha descrito con mucha más esperanza yo apuesto sobre Venezuela yo apuesto sobre una Venezuela reconciliada es un país que tiene un atractivo increíble sus paisajes su pueblo su nación Venezuela es una nación joven es una nación que atrae a los demás países del mundo no solamente por sus paisajes pero también por su cultura su historia su economía yo apuesto sobre este país estoy seguro que este país va a encontrar una vía original que será admirada y respetada por su capacidad a reconciliarse y a ofrecer al mundo sus valores y su historia y su modelo yo estoy convencido de eso ¿a dónde va usted ahorita? ¿a dónde lo designan? yo voy a Buenos Aires a Argentina me nombraron a embajador en Argentina ¿qué va a extrañar de nuestro país de lo cotidiano? voy a extrañar el Ávila porque sé que Buenos Aires es una ciudad muy atractiva pero no hay esa montaña yo los fines de semana subía a la piedra del indio cuando tenía más ánimo y más fuerza hasta el pico pico oriental pico Naigüatá las cascadas del Ávila voy a extrañar la esfera de Soto y el cinetismo venezolano voy a extrañar la música de San Agustín Simón Díaz pero lo llevaré en mi playlist El Caballo Viejo en particular pero todas las canciones de la cultura popular venezolana me gustan mucho y me llevaré también ese ambiente que hay en Caracas ese clima esa primavera eterna que me hará falta porque cuando voy a llegar a Buenos Aires voy a llegar en pleno invierno y hace frío y si es verdad que nos va a extrañar si usted tuviese que venderle entre comillas el destino a un francés que venga a visitar a Venezuela ¿cómo se lo vendería? yo le diría que es un país extraordinario por su fraternidad por sus paisajes por su cultura por su música por su cultura popular por su proximidad con Francia con valores compartidos en seis años le puedo asegurar que a través de mis redes sociales muchos franceses descubrieron a Venezuela y vinieron no hace falta que hable más de cinco minutos para que el francés que puede se paga el billete de avión para venir aquí he hecho mucha promoción de Venezuela como destino turístico pero como destino civilizacional yo considero el turismo como un acercamiento también civilizacional hay que compartir cultura no se trata únicamente de disfrutar de una playa de una montaña de unos tepuyes sino que también acercarse a una población conocer su historia enriquecerse al contacto del otro esta no forma parte de la sección enamorados de Venezuela pero usted se va y nosotros tenemos que comprobar si usted está enamorado o no del país está preparado para el cuestionario estoy preparado va a poner allí los aplausos ok vamos entre una arepa y un croissant usted con cuál se queda no olviden que yo soy francés entonces entre los dos me llevaré el croissant porque es mi cultura yo soy embajador de Francia pero aunque no sea muy ligero me tomaría un croissant y luego una arepa entonces uno a uno uno a uno empatados voy a probar los dos ok uno a uno uno a uno voy a tratar de compaginar los dos ok ok pero luego voy a trotar para porque se necesita también tener una buena línea ok entonces vamos a poner bueno vamos a poner croissant porque va ganando croissant uno a cero tranquilo que vamos a remontar no se preocupe estoy segura que nosotros vamos a ganar en esto entre las mujeres francesas y las mujeres venezolanas usted con cual se queda ah eso es una pregunta difícil y muy personal ajá pero me 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 llevaré la mujer venezolana ajá la mujer venezolana uno a uno uno a uno ok ok seguimos esta está difícil si en algún momento se llega a enfrentar la selección francesa con la selección minotinto usted a cual le hace barra ah eso sí es muy difícil porque efectivamente yo también apoyé a la minotinto pero soy francés y el equipo de Francia para mí está en mi corazón entonces 2-1 entonces me llevaré al equipo de Francia Mbappé 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 ajá 2-1 2-1 ok no hay aplauso porque tenemos que ganar tenemos que ganar hay que empatar seguimos seguimos entre la costa sí la costa azul y una costa de nosotros venezolana usted con cual se queda ah ahí sí que vamos a empatar porque la por ejemplo Carguao bueno hay mucha costa venezolana que me fascinó el estado Sucre hice un viaje de trabajo en el estado Sucre y me encantó la carretera entre Puerto la Cruz y Cumaná y esa costa es espléndida como me gusta también viajar mucho entre entre Caracas y la playa de los Caracas y hasta Carguao entonces me llevaré la costa venezolana entonces vamos 2-2 ok esta esta entre entre un queso de nosotros de mano queso venezolano y un queso francés usted con cual se queda eso Shirley va a ser muy difícil que no triunfe Francia aunque yo he descubierto aquí quesos muy ricos con marcas extraordinarias como Ananque Quesos Bufalinda usted sabe que yo he visitado muchas empresas agrícolas porque Francia es un gran país agrícola y me encanta la tradición agrícola venezolana Venezuela ha logrado calidad de queso increíble aquí se hacen muy buenos quesos tipo camembert tipo brie tipo queso azul el queso guayanese es también fantástico pero no puedo no puedo renunciar al queso francés sería una tradición a la patria ok 3-2 esta también está difícil Alpes franceses o el Ávila de nosotros es muy difícil Shirley porque los dos para mí tienen su encanto y yo de pequeño fui a los Alpes y entonces tengo tengo recuerdos inmensos en esas dos montañas no puedo escoger no puedo no me pidan escoger entre papá y mamá es imposible escoger 4-3 esta la vamos a ganar o por lo menos empatar entre el clima de Venezuela y el clima en Francia usted con consejo ah no claro el clima de Caracas es incomparable hay que reconocer eso que vivir en esa capital seis años ha sido un privilegio porque esa primavera eterna ese aire que entra a través de la ventana a partir de las siete de la tarde yo he dormido con ventana abierta durante seis años y eso es imposible obtenerlo en París bueno entre el café que toma aquí y el café que puede tomar en Francia el café venezolano bueno entonces ganamos listo ya no me ha preguntado el cacao venezolano y el chocolate porque si me pregunta el chocolate también va a ganar Venezuela pero eso es muy injusto estamos seis seis a cuatro ganó Venezuela luego me van a me van a quitar el título de embajador de Francia no no como buen diplomático usted estaba no me vaya a meter en dificultad con mi gobierno Shirley ha sido un placer embajador conocerlo quiero agradecerle en nombre de todos los venezolanos los que el trabajo que ha hecho por nosotros de todo punto de vista no solamente el diplomático sino como un ciudadano francés que ha promocionado las bondades de este país que nos ha conocido porque creo que usted se dedicó yo creo que el sello de su trabajo diplomático usted realmente nos ha conocido muchas veces la gente puede sentir distancia ante un embajador por su cargo por su investidura yo creo que usted en su trabajo hizo lo posible por borrar quizás esa distancia o reducir esa brecha creo que el venezolano se siente aquí la gente está escribiendo triste por su partida porque lo sentíamos como parte de nosotros así que le agradezco mucho que nos nos haya querido y haya entregado parte de sus seis años de vida a nuestro país gracias Shirley y nunca os olvidaré y quedaré siempre muy cerca de Venezuela por favor siempre será bienvenido ocho de la mañana hacemos una pausa ya volvemos sonidos que te llenan de alegría en todo el país onda 107.9 en Caracas